Para simplificar, primero se ve si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para lo cual la regla es que terminen en cifra par. Como si terminan en par, así que sí. Arriba, 60 entre 2 es 30 y abajo 28 entre 2 es 14. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. 30 entre 2 es 15 y abajo 14 entre 2 es 7. Ahora, como ya no terminan en par, ya no se puede entre 2. Es más, por ejemplo, este 7 entre el único número de abajo que se puede dividir exacto es entre el mismo 7, solo entre él. Y como justo el 15 no se puede dividir entre ese 7, significa que acaba ahí. O sea, no hay ningún número abajo que los divida al mismo tiempo ya. Repuesta, 15 séptimos.